Y por otra parte, nuestro contexto nacional hoy tiene que ver con los altos índices de informalidad que existen en el país. Inmediatamente nos vamos a Norte de Santander, donde se encuentra uno de los índices más elevados de Colombia. Samir Castillo, buenas tardes, adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Pues según la veeduría Fuerza y Libertad Colombia en Cúcuta, la informalidad ha aumentado en un 50% en los últimos meses, donde la llegada masiva de venezolanos fluctúa. Los controles de recuperación de espacio público demandados en el artículo 140 del Código de Policía son constantes. Sin embargo, vendedores informales afirman que están vulnerando la sentencia C-211 de la Corte, que dice que antes de ser removido de sus puestos tienen que tener opciones laborales, que hoy es incierto. Se escudan diciendo que nosotros no hemos querido aceptar la reconversión laboral ni la erudicación. Nosotros estamos de acuerdo en aceptar una erudicación porque creemos que estar en las calles es algo que nos perjudica a todos. Fuera de eso, se han incrementado los venezolanos en una gran masa. Sin embargo, la alcaldía de Cúcuta creó los mercados satélite como estrategia de reconversión laboral. Donde se le dio carpas, neveras, cabas para los que venden productos fríos y que tienen pues todo el acompañamiento de la alcaldía para que sea de una manera organizada y sea atractivo. Y con eso pues vamos sacando del centro de la ciudad las carretas de productos perecederos. Los mercados satélites no dan la base y nunca han dado la base. Este es el parque lineal y una de las propuestas de los vendedores informales es ser reubicados acá para aprovechar el espacio y segundo para desplazar a la indigencia y al microtráfico que se evidencia en esta importante zona neurálgica de Cúcuta. Lo cierto es que hoy por hoy hay más de 9 mil vendedores informales en Cúcuta y área metropolitana según la Aveduría, Fuerza y Libertad. Muy bien, cerca de 300 millones de pesos invirtió la alcaldía en los llamados mercados satélites y los representantes de vendedores informales le han pedido a la alcaldía que expliquen qué los ha invertido en esa estrategia que si bien dicen ellos no ha funcionado del todo en Cúcuta. Compañeros, me despido desde la capital del norte de Santander. Ustedes continúen con más hechos desde estudio. Buenas tardes. GANALTRO.COM